en sp le pegó 157.9 decibeles oye que le dejen igual que todos 39.9 para que se pegue un buen tiro ese fue con musical ahora va con no se fue con tono perdón y ahora va con musical a ver cómo le va en esta categoría en sp le va en primer lugar en su categoría con 157.9 de hecho es el número más alto del evento hasta el momento listo no lo veo aunque el pantalla 30 segundos acuérdense la clave llegar al punto que estemos cerca del 39 y mantener el peso lentón aunque traiga mucho como es promedio también no creo que le llegue ya falta muy poco tiempo no se repite le falló se repite debe de empezar con lo más alto para que no baje su promedio ahorita en el segundo intento tiene que tiene que empezar mejor su evaluación porque en divi drag es promedio lo que se califica lo que se mantiene ahí ya empezó ahí ya empezó mejor ahí ya empezó mejor calcula más o menos el volumen no se tiene que pasar de los 140 para poder quedar en la categoría donde está la mayoría de los competidores 138 137.6 vamos a darle otra última repetición para que le agarres ahí un rollo como si trae más potencia pues es un poquito más difícil pero está bien está bien ahí va bien ahí dale bajando ahí va perfecto va perfecto ahí dale bajando dale bajando dale bajando ahí está y se alcanza a pasar la vamos a dejar todos en la 39 pero ya le va agarrando más el callo a comparación de la primera ronda listo siguiente enero está bien potente tiene que controlarlo al momento de pasar en esta categoría porque si se pasa de los 40 de los 140 decibeles va a quedar eliminado mucho cuidado al momento de pasar es lo divertido que tiene esta estación de DIVDRAG tiene diferentes categorías diferente forma de calificar de la primera ronda